El cordón cuneta es una experiencia, o sea, más allá de que hacemos cordón cuneta normalmente cuando construimos calles que no tienen cordón cuneta, lo que hacemos es también en el mismo momento que construimos la calle, construimos el cordón cuneta. Pero cordón cuneta solo como obra no habíamos hecho, y bueno, se dio la oportunidad de hacerlo por varios motivos, porque los frentistas de ese sector industrial hace tiempo ya que vienen solicitando esa obra. Y bueno, sumado a eso, el municipio hoy está con una obra muy importante en Barrio San Martín, y bueno, como nuestra cooperativa disponía de una cuadrilla capacitada, materiales, herramientas para poder hacerla, bueno, nos ofrecimos para poder hacer esa obra y que los frentistas de esa zona industrial puedan ya contar en poco tiempo más con una obra tan necesaria como es el cordón cuneta, que permite regular todo el tema de, digamos, cuando se producen lluvias, niveles y demás, que hace que el agua corra y no tengan que sufrir todo el barro y cómo se ponen intransitables las calles. ¿Esta obra cuándo comienza? ¿Van a utilizar materiales de cofraterma, no de obra de la cooperativa? Sí, esta obra estamos comenzando esta semana, si Dios quiere, y tiene un plazo de obra de 10 meses que va a depender siempre del clima y bueno, de las diferentes tareas que tenemos en la cooperativa, porque a veces nos agarra una tormenta que nos tumban muchos postes en el sector rural sobre todo, y bueno, parte de esa cuadrilla que está abocada al cordón cuneta, a lo mejor tiene que ir a trabajar en esto porque es de prioridad. Entonces, dependiendo de algunos factores, la obra está programada para 10 meses y sí, por supuesto, vamos a utilizar el material de nuestra empresa, de cofraterma, mano de obra local, contamos con todas las herramientas, así que es una obra que, bueno, que le va a dar al sector industrial sur, lo va a acomodar en cuanto a este aspecto. Siempre la cooperativa vino colaborando en lo que son las obras públicas, podemos mencionar la obra de agua corriente que fue realizada en el año 82, ya con la cooperativa eléctrica, el canal al río Saladillo, también fue construido por esta cooperativa, la obra de cloacas, calles, y bueno, nos faltaba ahora cordón cuneta, pero siempre la decisión política de esta institución es colaborar con nuestros asociados en la medida que se puede y sea factible para la construcción de obras que hagan al mejoramiento de la calidad de vida de todos y de esa manera es que trabajamos en conjunto con el municipio porque, bueno, si sumamos esfuerzos municipio-cooperativa, el resultado es el beneficio para el habitante de Justián Opoz. Justián Opoz.